Hola chicas y chicos, espero que se encuentren muy bien y otra vez estoy aquí una vez más con todos ustedes Ya aquí dentro, y miren esta tienda, esta tienda tiene una infinidad de descuentos Miren como pueden observar aquí tienen el 40% de descuento en todo lo que son pues las luces Wow, miren, ahorita les voy a mostrar todo lo que tienen, tienen miren aquí, allá Allá, tienen muchos muchos descuentos, miren en las plantas tienen descuento todo lo de patio, más allá, por allá Miren si puedo alcanzar a ver, tienen más descuentos, allí miren descuentos, una infinidad de descuentos Así que wow, bueno chicos y chicas y como pueden observar aquí pues yo sigo con este 40% de descuento Para todos estos jarrones, para plantar todo lo que tú desees, miren, hay unos súper enormes, súper bonitos, miren Por ejemplo este, wow, pero es súper súper bonito Vamos a ver su precio, $36.99 con el 40% Miren, $19.99 con el 40%, miren esa mesita, es bonita, es bonita Es $89.99, miren qué bonita, tiene el 40%, tiene el 40% de descuento, muy bonito Miren estos, estos tienen descuento, $16.99 con el 40%, miren, también este $24.99 con el 40% de descuento $24.99, te quedaría en $14, este, el de $16, no miro aquí, te quedaría como $11, el de $16 Y miren estos azules, estos en color grises, $24.99 te quedan en $14 Y así, muchos, muchos que tienen aquí Y miren, todos estos que están aquí también tienen el 40% de descuento Si pueden observar aquí, este cuesta $199, pero tiene el 40% de descuento Miren, este está en $199, pero súper súper enorme Súper enorme, al igual que este, tienen el mismo precio Miren, estos jarrones para plantar pues tus respectivas plantas Este es un set de tres, está ese que es el mediano, el más pequeño Y el más grande que sería este de aquí, por $199, los tres vienen en este 40% de descuento Miren qué bonitos, estos $19.99, muy bonitos Miren, bueno y como pueden observar aquí, tienen todos los cojines Pues en especial con el 40% de descuento Si pueden observar aquí Y después, estos están en $19.99 Toda esta línea de aquí, $19.99 Después del 40 te queda como $11, $12 dólares, algo así, muy bonitos Y miren, como pueden observar aquí, aquí tienen más maceteros Y miren, tienen el 40% de descuento Y aquí pueden ustedes buscar sus precios Por ejemplo, este macetero está en $19.99 Y este macetero te quedaría en $11.99 Muy bonito, miren, son bastante profundos Y vamos a ver en cuánto anda Miren, $24.99, $14.99 que sería este de aquí Y así, miren estos, qué bonitos Estos los tiene mucho la tienda Por $24.99 $24.99 te quedaría como en $14 dólares Sí, miren, $24.99 Y está en $14 dólares y así Tiene mucha variedad, muchas cositas Miren, están rematando todo esto que está aquí Miren, estos banquitos o mesitas más bien Miren, estas mesitas las puedes poner en tu patio Muy bonitas Pues para el verano También las están sacando Miren, esta de $44 dólares está en $26 dólares Si pueden observar aquí Y son bastante lindas Miren, ahorita es cuando ustedes pueden hacerse de sus cosas A un precio bastante barato Y miren, muy bonitas También esta, miren Miren, miren qué bonitas Esta está en $89.99 $89.99 Que esta te quedaría en $53 dólares Estos, estas banquitos, mesitas $12.99 Y estos te quedarían en $7.99 Para poner tus plantas allá afuera en el patio Ustedes saben ese rollo Y miren, más de lo mismo En diferentes colores $49.99 Vamos a ver el $49 Dijimos $49.99 $29.99 Wow Creo que es bastante bueno esos precios Miren $59.99 $59.99 $59.99 $59.99 Que sería aquello Y así Vamos a ver estas grandes Estas están en $59.99 También Y estas también quedarían en $35 dólares De $59.99 Miren Eso es todo lo que tienen aquí Muy bonito todo Vamos a ver esta de fibras naturales En $54 dólares Miren $54.99 Y esa te vendría quedando en $32.99 Muy bonito también Chicas y chicos Miren, les cuento que yo vine por algo de favo Pero están sacando todo O sea, todo Aquí esto tiene el 50% de descuento Pues son para plantar cualquier flor Que tú quieras plantar Por ejemplo Miren Aquí Estas ya están listas Nada más Pues las plantas Por $6.99 Y estas te quedarían en $3.50 Por darles un ejemplo Pero todo aquí Tiene el 50% de descuento En semillas En todo lo que tú quieras hacer aquí 50% de descuento En todo En todo aquello Y bueno Continúo aquí con la decoración Y miren Wow Este tiene el 40% de descuento Como pueden observar aquí Todo O sea Todo está Que quiere salir afuera Miren Estas casitas Son muy lindas Esta por $16.99 Y la más grande Por $19.99 Con el 40% de descuento Y saldría en $16.99 Te quedaría en $10 dólares $19.99 O $18 Te quedaría como en $12 dólares Algo así Pero bueno Continúo con más Miren esta Qué bonita Es súper linda $5.99 $5.99 Y 40% de descuento Miren Todo esto Muy lindo Miren estas $15.99 Con el 40% Miren $9.99 Con el 40% Miren esto $15.99 Miren Puedes poner una decoración El jabón en tu baño En la cocina Lo que tú quieras Y prefieras poner ahí En el laundry Miren este para el laundry $14.99 Con el 40% Muy bonito todo esto Miren los mantelitos Oh wow Son los tapetes Pues para la mesa Para poner los platos Vamos a ver $12.99 Y este te quedaría En $7 dólares $12.99 Te quedaría en $7 dólares Wow Pero pienso que hay lugares Donde los tienen Hasta en $4 dólares Como por ejemplo Target Con la colección De Harding Hands Esos Esos tapetes Son mejor calidad Los de Harding Hands Y están En $4 dólares Entonces miren Aquí tienen más cositas No quiero mover mucho Porque como que me quiere Caer esto en la cabeza Y así Como pueden observar Miren esto Estos son estantes En los que puedes poner Una decoración En la pared En tu baño En la pared En tu sala En tu comedor Donde tú lo prefieras La decisión es tuya Vuelvo y repito Siempre será tuya $24.99 Muy bonito Pero acuérdense Que esto todo tiene Y acuérdense 40% de descuento Estarías pagando $14 dólares Por esto $14 dólares Si tienes una Decoración Farmhouse Miren En todo esto aquí $26 Miren Este es el Como que el botecito Todo de la leche Es bonito Es bonito $26.99 Con El 40% Miren Miren esto Que lindo Pues para poner Tus plantas $19.99 Wow Te viene quedando Como en $11 dólares Algo así Miren esta $19.99 Wow Fibras naturales Este es mimbre Es súper Súper lindo Wow Súper lindo Este ya tiene La bolsa incluida Pues para poner Tu planta Y miren Vamos a ver En cuánto está $29.99 $29.99 Y este te quedaría En $17 dólares Y así Más de lo mismo En tamaños Más grandes Miren estas Para las plantas Wow $29.99 $29.99 Y te quedaría Y te quedaría Como en $17 dólares Miren Miren esta Más grande La más pequeña $39.99 Esta te quedaría En $23 dólares Wow Creo que Tiene muy buen Precio Pues por ese Descuento Que ellos Están ofreciendo En este momento Bueno Y como pueden observar Aquí tienen Más cositas Vamos a ver Algunas Estas están En $14.99 Con el $40 Miren Esta plantita Muy linda Por cierto En un Borreguito Y miren $12.90 $14 Con el $40 Esa lamparita Es súper linda Se me dice Súper linda Muy bonita Miren Es súper linda La bajas Miren cómo funciona Si la pones Hacia Así En esta posición Enciende Y si la pones Así Se apaga Qué bonito Sí Es bonito Súper lindo $14.99 Aquí Continúo Con estas Estos botes Calvanizados Miren Qué bonitos Miren Estos botes Es bonito $26.99 $26.99 Por estos botes Muy lindos Estos estarías pagando $16 Miren Miren este Chiquitín Es pequeñito $18.99 Se me hacen bien bonitos Mira Es súper lindo Es para poner Lo que tú quieras $18.99 Vamos a ver $11 Estarías pagando Y miren Este es muy lindo Es Es como de metal $29.99 Para poner una planta Una decoración $29.99 Estarías pagando $17 Y miren Esto es para poner Estos plantas Y ya Ya vienen Ya vienen Integrados Con el Pues con el Banquito $34.99 $34.99 $34.99 Por el Por el más grande Que te estarías pagando $20 dólares Y por este $24.99 Que estarías pagando $14 dólares Y así También los tienen En negros Y miren Los tienen En diferentes diseños Miren este $54.99 Y súper Súper lindo Y profundo Miren esto Para poner Diferentes plantas $54.99 Con el 40% Miren Puedes poner Tus plantas Aquí Porque para eso Es Y aquí abajo Puedes poner Decoraciones Sí miren Súper Súper lindo Muy lindo Miren Aquí tiene Más cositas Como vasos Platos Que pueden observar Aquí Miren Este es muy bonito Por $18 dólares $18.99 Y tú estarías Pagando Con el 40% $11.39 Miren Esta jarra Con vasos $15.99 Y tú estarías Pagando $9.59 Miren Estos platitos De las garcitas $6.99 $6.99 Estarías Pagando Como $4 dólares Miren esto Es súper lindo $7.99 Con el 40% Lo mismo Miren Los vasos Miren No miro El precio Es como un paquete $6.99 Con el 40% Y estos También Miren $2.99 Con el 40% Estarías Pagando $1.79 Por estos Vasos $1.79 Muy bueno Y así Miren Estos Estarías Pagando $6.99 Estarías Pagando Como $4 O Algo así Miren Estos Platos Más Platos Esto es Un paquete Pero no Miro El precio Miren Estos Platones Pagando Súper Grandes Súper Grandes En $12.99 Que estarías Pagando $7.99 Miren Estos Estos También Súper Enormes Y estos Están En $12.99 Que estarías Pagando $7.79 Miren Este Estante $25.99 Este Saldría En $15 Chicas Y chicos Estos Están Están Muy bonitos Tienen Un buen Precio Ya que Yo se Los estuve Mostrando En la Tienda De Home Goods También Tienen Estos Por $18 Pero Aquí Tienen El $40 Y Aquí Están En $24.99 Que Tú Estarías Pagando Por Ellos Como $15 Algo Así $15 A $16 Así Que Bueno Por Esto Miren Y aquí Continúo Con Más Y como Pueden Observar Aquí Tienen Una Infinidad De Artículos Los Cuales Están Tratando De Sacar Porque Necesitan Pues Colocar Las Nuevas Decoraciones Para El Otoño Y Miren Por Darles Algunos Precios Les Estaré Dando Por Ejemplo Esto Y Este Es De $44.99 Miren Que Estas Estarían Quedándote Como En $27 Miren Miren Que bonitas Son Súper Súper Lindas Miren Aquí Tiene Su Luz Para Encenderse Y Apagarse Miren En En Personal Les Voy A Dar Mi Opinión Pero Creo Que Big Loss Tiene Muy Buenos Descuentos Con Este 40% Descuento Magnífico Un 10 Por Eso $44.99 Miren $27 Estarían Pagando Por Estas También Estas Son Súper Grandes Casi El Tamaño De La Otra Son Súper Lindas Por $27 Creo Que Está Bastante Bueno Bueno Y Aquí Estas También Tienen Luces Miren Sus Luces Miren Miren También Estas Tienen Luces Miren Miren Que Bonitas Son Súper Lindas Estas Están En El Precio De $54.99 Y Estas Miren Estas Te Saldrían Como En $35 $35 $35 Por Ellas Son Súper Súper Grandes Bueno Y Aquí Continúo Con Más Cositas Como Pueden Observar Todo Esta Infinidad De Artículos Pues Ya Los Quieren Sacar Chicas Y Chicos Y Esta Es La Pienso Que Este Es El Momento En Que Si Tú Quieres Adquirir Algo Bastante Económico Que Tú No Quieres Pagar Lo Que Las Tiendas Pues Cuando Llega La Temporada Te Te Piden Aquí Esta Tu Opción Tienes Muchas Opciones Tienes Muchas Tiendas A Las Que Puedes Comparar Precios A Recurrir A Diferentes Tiendas También Por Ejemplo Hay Muchos Videos En Los Que Se Te Regala Esta Información En Las Que Tú Puedes Comparar Tus Precios A Través De Las Tiendas Que Tiene Cual Tienda Y Que No Tiene Cual Tienda Y Así Sucesivamente Puedes Llegar A La Conclusión De Que Tú Te Vas Por Lo Que A Tí Te Gusta Y Lo Que Tú Quieres Pagar Y Al Final Del Día Eres Tú La Que Decide Así Que Yo Solamente Te Traigo Un Video Más Para Que Tú Puedas Analizar Pero Sobre Todo Cuidar Tu Bolsillo 32 99 Por Esta Esta Bonita Lámpara Miren De Techo Que Bonita Súper Linda Súper 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 Linda 32 99 Vamos A ver El 32 99 19 Dólares Muy Linda Tiene Su Control Y Todo Súper Súper Linda Miren Sobre La Mesa Como Quedaría Es Bella Es Súper Bella Entonces Dijimos Que Esa Quedaría Como En 19 Dólares Por Esta Miren Esta Lámpara De La Pinta 26 99 26 99 16 Dólares Estarías Pagando Ya Después Del 40 Pero Miren Miren Tiene La Luz Allí Es Súper Linda Súper Miren Súper Linda Es Que Todo Todo Está En 9 99 Todo Está En Remate Miren Esta 22 99 Color Negro Este Te Sale En 13 Dólares 13 Dólares Por Ya Las Puedes Colocar En Tu Patio Como Tú Quieras Miren Estas 24 99 Con El 40 Miren Esto 26 99 Vamos A ver 24 99 14 Dólares 26 16 Dólares 14 Dólares Y 16 Dólares Y Así Miren Aquí Tienen Estas Que Son Súper Bellísimas Esta Me Encantó 29 99 Así Como Me La Imagino Como Al lado De La Chimena 29 99 Por Esta Y Esta Te Está Saliendo En 17 Dólares Creo Que Está Súper Bien Miren Miren Esta Qué Linda Súper Lindita 24 99 Y Este Se Daría En 14 Dólares Estaría Saliendo Esta 14 Dólares Muy Bonitas Bueno Y Como Pueden Mirar Aquí Estos Arbolitos Se Me Hicieron Tan Lindos Ya Que Tienen Luces Incluidas Y Este Está En 45 Dólares Y Después Del Descuento Estarías Pagando 27 Dólares Se Me Hace Un Precio Bastante Justo Para Lo Que Es Y Este Estarías Pagando Es De 49 Dólares Y Estarías Pagando 29 Dólares Al Igual Que Miren Estos Perritos Que Están Aquí Son Muy Lindos También Tienen Luces Se Me Hacen Muy Bonitos Y Estos Están En 49 99 Y Tú Estarías Pagando Un Precio De 29 99 30 Dólares Entonces Muy Bonitos Miren Trataré De Ponerlos Más Acá Abajo Para Que Lo Puedan Apreciar Mejor Miren Que Lindura Es Súper Bello Bueno Y Aquí Continúo Con Más Ya Que Tienen Una Infinidad De Cosas Luces Mesas Etcé Etcé Muchas Cosas Pero Miren Quiero Mostrarle Estas Y Tienen El 40% De Descuento Por Supuesto Pero Miren Quiero Mostrarle Algunos Precios Al Igual Que De Esta Caja De Luces Es Una Caja De Luces Que Está En El Precio De 25 99 Y Tú Estarías Pagando Con El Descuento 15 Dólares Miren Es Muy Linda Ya Que Tiene Pues Uvitas En Colores Amarillos Y Rojos Muy Lindos Miren También Estas Luces Están En 14 99 Y Estas Después Del 40% Estarías Pagando Velas También Están En El Precio De 24 99 Y Estarías Pagando 14 Dólares Buen Precio Miren Estas De Las Mariposas 14 99 Estarías Pagando 8 99 19 99 Que Estarías Pagando 11 99 Hay No Hay Muchas Cosas Muy Lindas Por Darle Algunos Precios De Forma Rápida 129 Dólares Por Estas Y Estas Estarías Pagando 77 Dólares 99 Dólares Por Estas Para Son Solares Para Pues Para Tu Patio 99 Dólares No Miro Aquí Tiene El 40 Por Ciento Descuento Estas De 99 Dólares Con El 40 Miren Estas 45 Dólares Súper Lindas Vamos A Ver 27 59 Wow Súper Súper Bien Así Que Bueno Chicos Y Chicas Bueno Chicos Y Chicas Aquí Doy Por Finalizado Este Videito Espero Que Te Haya Gustado Y Si Fue Así Déjamelo Saber Aquí En Los Comentarios Recuerden Que Estaré Leyéndolos A Todos Y No Se Te Olvide Activar Esa Campanita Para Que Cuando Yo Suba Video YouTube Te Notifique Y Así No No Te No Ellos Pero Recuerda No Se Te Olvide Compartir Regalarme Una Manita Arriba Pero Sobre Todo Suscribirte Y Recuerda Que Tú Y Yo Tenemos Una Cita Aquí En El Siguiente Video Chau Gracias por ver el video.